Bueno, ahí están estos tres puntos de cuenta, estos tres anuncios. Aprovecho para anunciar a los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y todos sus órganos adscritos que le he aprobado al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo y Turrisa, los recursos suficientes para la nivelación y aumento salarial de todos los trabajadores del Ministerio de la Cultura al nivel de lo que he venido decretando los aumentos para la defensa del salario de los trabajadores. Aprobado. Los anuncios de esta Casa de Cultura, de esta Casa de Poesía y de Música. Bueno, le damos las gracias.